Y bueno, es que sabemos que para algunas personas, sobre todo a las mujeres, la seducción entra por el oído. Y bueno, es que hay cosas que, bueno, ¿no? O sea, ¿qué tal esas voces así como gravecitas, ronquitas, ¿no? A mí me gustan esas, habrá quien les guste otro tipo. ¿Qué decir de las palabras? Esas palabras que ya sabes que son en común con tu pareja, que de repente te las dice y tú sabes a qué se refiere. Todo ese tipo, todos tenemos, todas las parejas tenemos algunas claves que para nosotros son palabras que a lo mejor para la mayoría de las personas son palabras comunes, pero para nosotros significan algo. Entonces, escuchar eso, pero ¿qué tal ahora aprender a utilizar y a descubrir esos sonidos que a tu pareja le prende? Por lo que nosotros te invitamos a probar ahora con música. Quizá te gusta la música suave o no sé, alguna intermedia o alguna un poquito más dura, ¿no? Habemos muchos que nos gusta el rock, pero pues bueno, no todo mundo puede mezclar quizá el rock con el encuentro erótico. Sin embargo, es importante encontrar aquella que tú sepas que a tu pareja le pueda llegar a aprender y experimentar con diferentes, ¿no? Está tal vez música ambiental como la orilla del mar, como alguna tormenta, el bolero de Ravel, un saxofón, ¿no? Violines. Hay algunas piezas que, bueno, son esplendorosas. Hay algunas que incluso empiezan, incluyen dentro de sus piezas, algunos como gemidos. Hay algunos que sí son muy, muy, muy explícitos y se escucha perfectamente, ¿no? Pero algunos que solamente lo insinúan y claro que el tener esta música te va poniendo en una sensación, en un mood y te va acompañando a tu encuentro. Por supuesto que la selección de la música es totalmente subjetiva porque eso tiene que ver más con los gustos de cada quien, pero será algo también divertido irla encontrando y ver cómo su cuerpo y sus reacciones van surgiendo de efecto. Y claro que no olvidemos que divertirnos es algo muy importante al momento del encuentro erótico. ¿Cómo ves? ¿Qué canción te gusta a ti? A mí me gustan más los ritmos que empiezan suave y van subiendo, como que se van haciendo más rítmicos, como Bossa Nova, estaba pensando en música andina, ¿no? Que empiezan muy lentos y luego van subiendo el ritmo, un poco como el encuentro sexual, ¿no? Pues elige la música, hay algunas que ya son típicas que tú puedes ponerlas como tal, ¿no? Música erótica y bueno, esperamos que disfrutes mucho de esto. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. ¡Gracias!